El Tecnológico Nacional de México presenta cuatro nuevas ingenierías en el marco de la celebración de su décimo aniversario del decreto de creación. Así como los 76 años de historia de los institutos tecnológicos, se invita a los institutos tecnológicos federales adscritos al TQNM para participar en el proceso de solicitud de apertura de los programas educativos de nivel licenciatura de Ingeniería en ciberseguridad. Prepárate para enfrentar y mitigar amenazas cibernéticas, protegiendo la información y los sistemas en un mundo cada vez más digital. Ingeniería en ciencia de datos. Sumérgete en el análisis y la interpretación de grandes volúmenes de datos para la toma de decisiones informadas y estratégicas. Ingeniería en desarrollo de aplicaciones. Diseñe y crea aplicaciones innovadoras que transformen la manera en la que interactuamos con la tecnología. Ingeniería en inteligencia artificial. Conviértete en un experto en tecnologías que simulan la inteligencia humana y desarrollan soluciones automatizadas para el futuro. No pierdas la oportunidad de ofrecer programas vanguardistas y de alta demanda. ¿Cómo participar? Revisa la convocatoria completa. Todos los detalles y requisitos están disponibles en el sitio oficial del TEC-NM. Prepara tu propuesta. Asegúrate de cumplir con todos los criterios y proporcionar la documentación necesaria. Envía tu solicitud. La recepción de propuestas es del 10 al 19 de julio de 2024. Impulse el futuro académico de tu instituto con programas innovadores y relevantes para el mercado laboral actual. Para más información visita nuestro sitio web oficial www.tecnm.mx Tecnológico Nacional de México. Educación que transforma.